Por los días del tren andaba el niño que era Y un perro juguetón caminando en juras Jamás iba a pensar un destino peor El niño corre junto a su amigo El niño fiel a su perro querido Destino fantasma, un ogro del lugar Corría tras sus pies Y cuanta soledad, maldita soledad Que tiene en cuenta que El niño corre junto a su amigo El niño fiel a su perro querido Viene un furioso tren y corre el perro querido Contento sin mirar El niño en su amor A su perro salvo quedando en el lugar Por las vías del tren andaba el niño que Y un perro juguetón caminando en juras Jamás iba a pensar un destino peor El niño lejos El niño lejos salvo a su amigo El niño lejos salvo a su amigo